El grupo de teens del gimnasio Performance están en estas imágenes, en una clase de Perdiendo Peso. Hoy algo más allá de lindo, porque esto ya van a ver que es lindo, aparte de lo pintoresco que es, lo preventivo que es que los chicos, con tendencia al sobrepeso, hagan actividad física. Totalmente preventivo el bloque de hoy, Rosana. Qué difícil, ¿no? Porque con tanta comida chatarra que anda por el medio, encontrar el peso ideal cuesta. Pero aparte, no es solo difícil. Yo tengo una pregunta. Cuando éramos chicos, cuando yo tenía edad de ellos, yo no estaba pensando, ay, estoy gordo. No pensás. Este es un programa dirigido a los papis. No estamos pensando, ay, estoy gordito, esto no me queda. No, jugás, movimiento, comida, diversión. Entonces tenemos que canalizar que ellos vengan a divertirse con este programa Perdiendo Peso Junior y que los padres entiendan que más allá del juego, la diversión, el baile, la risa, estamos haciendo un trabajo de la salud, previniendo una obesidad cuando sean más grandes. Rafa Agustina, ¿cómo es esta clase? Es una clase que entra de todo un poco. Tenemos un poco de baile, un poco de ejercicios localizados, pueden ser abdominales, pueden ser también sentadillas. Después tenemos juegos para que se diviertan. No hay rango de edades. Tenemos el más chiquito de 6 años con la más grande de 16. Así que tratamos de hacer actividades, cosas que se puedan incluir, divertir y motivar para este objetivo que sería bajar de peso. ¿Días y horarios? Días y horarios tenemos de lunes a viernes de 20 a 21 horas en la sede de Santa Fe, esquina Rivadavia. ¿Qué pretendes de estos chicos? ¿Qué esperás? Y pretendo que logren su objetivo, que se diviertan y sobre todo que les empiece a gustar esto de la actividad física porque muchos vienen sin ganas o por ahí están todo el día que la escuela, que inglés, actividades muy estructuradas y que vengan acá, se despejen y bueno, y que se diviertan un poco. ¿Se viene una primicia? Se viene una clase importantísima a nivel mundial que es Zumba, que es una clase de baile muy desestructurada de lo que la gente quiere. Incluso con lo que dijo la profe Agustina está bueno. El chico acá viene a desestructurarse, a divertirse, a pasarla bien y quemar muchas calorías para bajar de peso. Bueno, Zumba es una clase internacional, es una marca registrada. Tenemos la membresía acá en Performance. Vamos a presentar a los profesores, vamos a presentar la clase y termino, Rosana, diciéndote que es una invitación abierta. ¿Qué quiere decir? Es una clase abierta para todos, entrada libre y gratuita. ¿Cuándo? Sábado 27, ya agendá en tu celular. Sábado 27 de junio a las 7 y media de la tarde en el gimnasio de la avenida 3 de abril 1055. Zumba.